¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Yo lo puedo eliminar! ¡Pero me hace sin miedo! ¡Por un lado de la ley! ¡Y en su secundaria sin miedo! ¡Pero me hace sin miedo! ¡No me hace sin miedo! ¡Que vuelo sin miedo! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! 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 Thanks, everybody, for coming out early. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, 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 no! Hold on! Alright there a moment goes to our good friends in gym we stopped and batted them again. El mundo está en tu piel, todos estamos judíos, pero en ti sea un futuro. Ellos tienen el dinero, ellos tienen el poder, ellos son toda tu vida. Ellos tienen el poder, ellos tienen el poder, ellos son toda tu vida. Ellos tienen el poder, ellos son toda tu vida. Ellos tienen el poder, ellos son toda tu vida. Ellos tienen el poder, ellos son toda tu vida. Ellos tienen el poder, ellos son toda tu vida. Ellos tienen el poder, ellos son toda tu vida. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no!